Alpa Chayay, Violeta Chayay Como te recuerdo mi carnavalera Con estos lindos carnavales Rolando Rojas El inconfundible Huay Chaucito De la mano con su caucita Rolando Huay Chí Cedro Chamanca, Arpa Chay Suba Chayay, Tapuacanqui Pino Chamanca, Violeta Chay Suba Chayay, Tapuacanqui Enemigos y Jambuska Otra parte es Jambuska Enemigos y Jambuska Como Plaza de Suyatska Baila, baila Colás Gilberto Rolando Inelia Guaira Lizana Así, así Gracias hermano de Piscopampa La Tapuquio Huanca, huanca de mis amores Baila, 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 baila Estraquillado, zapatoi Suba Chayay, Tapuacanqui Estraquillado, zapatoi Hay Chayay, Tapuacanqui Enemigos y Jambuska Hay Chayay, Tapuacanqui El Contra Partisi Jambuska Hay Chayay, Tapuacanqui Enemigos y Jambuska Hay Chayay, Tapuacanqui Hay Chayay, Tapuacanqui Contra Partisi Jambuska Hay Chayay, Tapuacanqui Oye wey chaucito, mira que llegaron las chicas solteritas y carnavaleras De Calle en Marca, parece que están sequitas, tenemos que mojarlas Au, au, polvo, polvo, pica pica, serpentina, tuna, tuna, barro, barro Llévala a la sequía Vidaida y mazta rimba huarmi, jipa chaleita majamukhi Jipa chaleita jamuspan, o agravideita y el chanqui Calvideida y mazta rimba huarmi, jipa chaleita majamukhi Jipa chaleita jamuspan, o agravideita y el chanqui Calvideida y el chanqui Ay guajra vida, guajra vida Por eso no me caso, por eso no me caso Sigo solterito Salud wey chaucito, salud Salud, 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 panita kispicúa Toda la vida pupamos pa' cangallo Esa vueltecita, otra vueltecita, esa vueltecita Así se baile, así se goza